Quinto pick de la primera ronda del Draft LFA 2023, el jugador Isaac Ricardo Cuevas Cervantes, liniero ofensivo de los borregos del TEC de Monterrey, tiene nueva casa que son los fundidores. Ahora ya le estoy encantado, ¿no Arturo? Porque fundidores estaba buscando al Dair, en el momento que se lo gana el equipo de Reyes, era lo lógico que el equipo de fundidores fuera a buscar a Isaac de Borregos Monterrey. Sí, eran los dos linieros ofensivos en el norte, sin duda de primera ronda, así que hacen un gran movimiento, no quieren especular, ya se les ha habido Johan, y por eso, ver también el factor, ¿no? Que empiezan a empujar las líneas ofensivas, pues dan este brinco para tomarlo, así que me parece acertado. Lo dijimos, creo que nos escucharon, tienen que pagar para subir, y soltaron dos selecciones de segunda ronda. Sí, lo hicieron muy bien, y reaccionaron rápido después del movimiento de Reyes de Jalisco. Ahí está, y llevando esta contabilidad, esta estadística, cuarto liniero ofensivo, en las primeras cinco picks, a confirmar ese talento. Obviamente, vamos a empezar a ver a... Había apostado por dos linieros ofensivos, y ahora finalmente va por esta linda. En el pick número 18 global, 8 de la segunda ronda, el jugador seleccionado por el equipo fundidores es... Claudio Montalvo Garza, ala cerrada proveniente de los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con 1.90 de estatura y un peso de 120 kilogramos, Claudio Montalvo Garza es ya jugador de fundidores de Monterrey. Tres alas cerradas ahí en este draft, él es el primero que sale en esta posición, impresionante el físico que tiene, ya lo comentaba el comisionado, 1.90 y 120 kilos de peso. Ahí se puede ver, ¿no? Sí, sí, sí. El gran físico que tiene Claudio. En los últimos años, para ser exactos, hace un par, hubo una convocatoria de la NFL de varios jugadores para buscar estar en el programa internacional, él fue uno de los invitados. No se queda porque nada más va un mexicano, pero fue de los invitados que estuvo en Monterrey. Número 28 global, elige al jugador Carlos Emiliano Valadez Martínez, procedente de los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la posición de running back, Carlos Emiliano no está presente, pero hasta allá Monterrey, le mandamos un saludo y una felicitación. Ya es jugador de fundidores de Monterrey. Con el pick número 38 de este draft 2023, el equipo fundidores selecciona al jugador Oscar Ulises Patricio Muñoz, del equipo Pumas, de Ciudad Universitaria, en la posición de back defensivo. Y quien sí está aquí, viene para este recinto, haciéndose presente, porque ya es jugador de los fundidores de Monterrey. Bueno, sale otro jugador, un back defensivo, que también es de las posiciones donde se han tomado en las primeras rondas a varios jugadores en esta posición. Había disponibilidad de ellos, hay talento desde luego, y echas mano de tus picks para acabar reforzando ese perímetro. Porque conforme la liga ha ido ganando en velocidad y en talento en la posición de receptores, obviamente tienes que responder con la parte defensiva. Un 87, 85 kilos mide a este jugador. Gabriel, ¿cómo va a encajar en la defensiva profunda de fundidores que de por sí ya era una defensiva profunda muy buena? Sí, sí, sí. Él fue de los líderes interceptores en la recién concluida temporada de los 14 grandes dentro de la UNEFA. Yo no sé si venía con el saco rojo porque... En el pick número 48 global de este draft 2023, elige al jugador Ricardo Alejandro Anguiz Vázquez, de las Águilas Blancas, del Instituto Politécnico Nacional, en la posición de coreback. Ricardo Alejandro Anguiz se va a la ciudad de Monterrey con el equipo campeón. Fundidores ya viene para acá haciendo su entrada para darle un fuerte aplauso a Ricardo Anguiz. Segundo coreback que sale de mi estimado Gabriel. Que ya tiene equipo en la UNEFA, y son profundidores de Monterrey. Pues nada más y nada menos que al equipo campeón. Uno, la gente diría, pobre coreback no va a jugar porque está Epler, pero al contrario, ¿no? Es una oportunidad para empezar te vas con el equipo campeón y sobre todo de aprenderle a un coreback como Epler. Sí, y además tú no sabes si una lesión puede llegar pronto y tu oportunidad se abra. Es más, a Anguiz le llegó una oportunidad de oro hace algunas temporadas. Cuando viene la lesión del coreback titular en las Águilas Blancas, Gale tiene que tomar las riendas del equipo y sale avante para llevar a las Águilas Blancas a la gran final del 2019 contra los Burros Blancos. Landa en la primera selección, escuchemos. En el turno número, pick número 58 global del draft 2023 de la LFA, el equipo fundidores selecciona al jugador Jorge Iván Castro Hernández, liniero ofensivo del equipo Águilas Blancas, y que sí está aquí presente. Está aquí presente y viene para recibir y conocer el equipo al que pertenece a partir del día de hoy, fundidores de Monterrey. Pues salieron los cuatro linieros ofensivos que registró el equipo de Águilas Blancas. Bueno, no el equipo, sino que ellos proceden de Águilas Blancas. Los cuatro fueron finalmente seleccionados. Correcto, sigue siendo el equipo, el programa de las Águilas Blancas, quien más jugadores arroje al draft de la LFA. Interesante además cómo se fueron colocando a lo largo de los equipos, porque ese es el segundo de Águilas Blancas que va a Monterrey con los campeones reinantes, los fundidores, junto con Ricardo Anguiz Corbach. ¡Gracias!